Con el comunicado de Melissa Paredes el día viernes, hay muchas versiones. Hay una versión la cual se dice que ella está actuando en una producción, grabando en una producción, en una ficción y que le exige estar soltera. Otros dicen que es para hacer promocionar la escuela de danza. Pero la información que puso, la mencioné el día viernes en todos de Cintra, es que en una oportunidad a mí Melissa Paredes me dijo que ella es la que terminaba las relaciones porque ella un poco como que se cansaba, que caía en la rutina. Y que de repente ella pues necesita experiencias un poco más fuertes, Rocío, Stewart. De repente quiere más calentura, más pasión, más fuego. Bueno, me diga a esta hora de la mañana, por favor. Pero bueno, me imagino que más adelante conoceremos las razones, qué pasará. Por ahí veía la nota de Sabrina que decía, un posible ampai, no sea, no creo. Bueno, se habla de que al parecer en el retorno de Magali Medina tendría unas imágenes de Medina, pero se han tejido muchas historias también. Muchas historias. Otra gente está hablando hasta de temas monetarios, peleas de dinero. Otra dicen que es Suchoa, otra dicen que es Armani nada más, por lo que más adelante... Para vender algo. Bueno, que podría ser, porque parece todo armado y se saque el anillo y qué raro que la pose sea... Bueno, les soy sincero, yo siempre creo que esa relación ha sido bien Armani, la verdad. No, 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 yo no, Armani no, porque las imágenes que vimos cuando los ampaiaron, es decir, ellas estaban bien juntitos los dos y ha habido mucha pasión, que de repente se acabó la pasión o de repente empezaron los problemas, la rutina, hay cosas que de repente no se gustaban de ambos también, ¿no? Claro, pero Anthony le pidió la mano en Disney, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero luego se postergó la boda, ya no iba a haber boda, así que creo que se emocionaron mucho con lo de Disney. Ah, claro. Sí, pero bueno, fuera de todo creo que, a ver, disfrutaron su etapa de amor, de pasión... ¿Qué habrá pasado, Duceria? Tú que tienes más contactos con la gente de América, tú que has trabajado con el activador, porque el activador estuvo un tiempito en el reality, no funcionó, no sé si se lesionó, ¿qué pasó? Sí, la verdad que a mí nunca me dio muy buena espina, chicos, o sea, no me... Yo a lo mucho lo saludaba y nada más, pero no tenía mucho acercamiento, pero por ahí que se decía, ¿no? No, que era como que medio convenido. Tú decías con bombas, no sé, le has dicho. Convenido, era muy convenido y como que miraba para... ¿Convenido o mantenido? No, no, no. No creo, no creo. Te dedicabas a la zona que tanto coge su celular y estás con una mirada, Carla, de cuando te enteras cosas fuertes. A ver, vamos a eliminarlo, tío, vamos a eliminarlo. A ver, a ver, a ver. Yo creo que está conversando con Melissa Paredes con este tema. Yo creo que ha recibido un mensaje en WhatsApp ahí de... Porque la vez pasada que la saludamos por su cumpleaños, ni nos respondió. Yo creo que una marca de lado no ha escrito para la exposición. No, no creo. Carla, ¿tú sabes algo? ¿Alguien sacó los pies del plato en esta reunión? No, yo no sé nada, ¿por qué creen que yo sé todo? Porque te veo muy cómoda. Lo que pasa es que a mí sí me interesa escuchar la versión de Melissa y me gustaría llamarla por teléfono y a ver qué nos cuentan. A ver, Carla, que te conteste, ¿ah? Porque cuando la... A ver, paren todo, por favor, silencio. Que Carla Tarazona... Hola, Melissa, ¿cómo estás? Soy Carla. ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal? Te cuento que estamos aquí en vivo. Empréndete. Oye, te pasaste, chica. Yo pensé que me estaba llamando privado. Te pongo un beso, mi amor. ¿Acá, Leticia? Te mando un beso. ¿Tá que se queja? Te mando un besito, ¿te pasaste? Oye, yo... Besos, reina. Te mando un beso. Hasta por tu cumpleaños y no contestas. ¡Uy! ¡Feliza Paredes le cortó la comunicación a Carla Tarazona. Esto ya es de novela. Carla te contestó a mí, hijita, y a la hora de la hora, pa, como diciendo... Mira, ahí para que te des cuenta. Es que ella no sabía que estábamos en vivo y yo quise llamarla para preguntarle, pero obviamente no va a hablar porque tiene contrato con otro canal. Pero, espera, 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 mira. Pero tuvo la buena onda de contestar. Pero, a ver, hay muchas preguntas. No como la otra vez cuando llamaste a Laura Bosso que nunca te contesté. Dejemos la lista de preguntas. Ya, primero es, o Melisa sacó los pies del plato o el activador sacó los pies del plato. O Melisa se aburrió de la relación y está a la búsqueda de un nuevo amor. El activador se cansó. Hubieron problemas económicos con la escuela de baile. ¿Por qué se postergó la boda? Van seis preguntas, Dios mío. Se acabó el canje. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue la lista. ¿En qué queda el anillo? Se lo queda, Melisa lo va a vender como vendió el anillo. ¿Cuántas preguntas, Curro? Dirigida por Carla Sarazona. Dios mío, Curro, ¿por qué tienes tantas preguntas en tu cabeza? Por eso no nos quieren contestar. Por eso no nos quieren hablar. Pero Carla, yo tengo dudas. ¿Qué pasó en esta relación? Que todo pasaba también. Pero pregúntale a él, que ellos no hicieron su colchón de la bebé. Todo el Perú quiere saber. Porque el domingo pasado, que fue domingo 14 de enero, Melisa y el activador estaban felices en la playa Santa María del Mar. En una semana ha tenido que pasar más cosas. Mira, les voy a decir, cuando una relación ya hay una convivencia... Carla sabe algo y no quiere decir. ¿Sabes por qué? Te conozco, Carla. Mira, yo te conozco. ¿Por qué? Porque desde antes, de que estaba que hablaba Dusselia, yo te miraba, te estabas comentando. Y ella miraba, pasaba ya. Ya, Melisa, tú ya... Melisa ya... No, dime la verdad. Y tú no quieres decir. Mira, aquí te interesa con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Mira, yo te voy a decir. Te saco el chilepe uno y mirando así como búho encima. Y se va a molestar, Metiche. Conozco tus miradas, Carla. Metiche te conozco. No, no, en cada centímetro. No, 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 un rato. La vez pasada me metiste en un semejante problema con Pamela y con Cristian. Ay, no, yo no... Porque como yo no hablé, que seguro yo sabía algo. Y yo no sabía nada, porque no me interesa lo que pasa entre ellos. Carla, pero sabes algo. Yo te creo, Melisa. Ahora me quieres meter en otro problema, porque según tú, yo no sé nada. Yo simplemente he cometido la impidencia de llamar a retimbrar al pleno programa. Pero te voy a decir algo basado en lo que Dusselia dice. No es que en una semana vayan a pasar cosas. Para que una pareja que ya convive termine una relación es porque ya vienen arrastrando de bastante tiempo ciertas cositas. Y al no llegar a un acuerdo, pues se toma esta decisión. ¿Y por qué se muestra que todo es feliz? Que ya convive, no es que mañana se me ocurra separar ni terminar. Claro, claro. No, pero es que en redes se muestra muy feliz. Eso. Oye, redes son redes. Pero, pero... Salen a aparentar la pareja. Pero en Navidad... Ella ya estaba hasta separada supuestamente del gato cuba y seguía haciendo TikTok con los ramos de flores. Pero vamos a recordar...